Yo no quería verlo después de muerto porque la última vez que nosotros hablamos, él estando en vida, él se estaba riendo. Y cuando nosotros nos despedimos, él tenía una sonrisa bien cabrón, ¿entiendes? Como él siempre se estaba riendo, mi hermano siempre se estaba riendo. Y yo he visto tantos muertos, yo he despedido tanta gente muerta, yo he visto tantas caras y he visto muertos que no se han ido de la mejor manera. Cuando tú ves esa caja, tú ves ese ataúd, tú ves un cuerpo triste. Y yo no quería verle esa imagen de mi hermano, yo quería conservarlo con la sonrisa que yo lo vi por última vez. Pero cuando el ataúd de mi hermano llegó a mi casa, yo sentí una voz que me dijo, Brother, tú no me vas a despedir. Y teniendo los ojos abiertos, yo pude ver a mi hermano con otra sonrisa, diciéndome, Brother, ven a verme. Y yo lo fui a ver. ¿Y sabes qué? A mi hermano le faltaba bien poco para sonreír dentro de ese ataúd también. No he visto un muerto tan lindo en mi vida. Que cuando yo lo vi, lo primero que me salió es decirle, Brother, qué lindo tú estás. Y estabas tan lindo de que no borraste la sonrisa que yo aún tengo de ti. Veo más tu sonrisa que cuando estabas así serio. Porque estabas serio, pero tú no estabas molesto.